El fenómeno de la cumbia pop y el toque brasilero de canto para bailar. Estamos en comunicación, vamos a estar hablando para saber de qué se trata todo este fenómeno realmente interesante, lindo. ¿Le ponemos musiquita? Música a la tarde. Le ponemos música, le ponemos ritmo, le ponemos todo lo que nos regala este ritmo que nos llega al corazón, al alma y nos pone de buen humor, claro. Porque es música para bailar, es cumbia para bailar, para disfrutar, para celebrar y estamos en contacto. Así es, con Victoria López, cantante de Canto para Bailar. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, un ratito vamos a estar charlando para disfrutar de esta música que la verdad que nos alegra. Ahí es tan necesario, ¿no? Sí, totalmente necesario, más los viernes, usted sabe que hay que descomprimir, hay que pasarla bien, relajarse. Bien, bien, y lo recibimos a Lalo. Hola, ¿cómo anda, amigo? Estaba esperando para hablar, estaba esperando la presentación. Mirá, es que como que siempre estuvimos, ¿viste? ¿Cómo va tu viernes, Lalo? ¿Cómo andan, Lalo? Bien, bien, muy bien. Por lo menos arrancando bien. Bien, y para hablar de esto de cumbia, yo les voy a tirar una noticia antes, mientras nos contactamos. Y vamos a hablar de los argentinos que batieron el récord en Spotify, 105 millones de horas de cumbia. No te puedo creer, o sí te puedo creer. En Argentina. ¿Cuánto? Repítalo. 105 millones de horas. Mirá, se quedó corto el grafo. Dice 100. Son 105 millones. Le faltaron 5 millones. 105 millones, eh, mirá. Le pifiamos por 5 millones. Claro. Qué locura. Qué locura. 105 millones de horas de cumbia. Mirá, tenemos video para compartir con ustedes. Y les voy a contar un poquito, vamos a repasar de las más escuchadas en Argentina. Dice, es debido a la falta de shows, la gente apunta a escuchar en distintas plataformas. Entonces, es como que le dio el puntapié para que se mueva Spotify a su hijo. Mario Pereira, cantante de los, eh, ¿cómo fue el nombre ahora? De los santafesinos. Ajá, bueno, sí, muy bien. Los palmeros, ¿no? Los palmeros. Claro, sí, perdón. Las canciones en vivo grabadas por el cantante fueron unas de las más escuchadas en la plataforma. Dice, tuvimos la suerte de que se engancharon muchísimo dos récords de gente y fue bárbaro, así señalaban ellos. Y bueno, acá estamos viendo el top de lo más escuchado, la delio Valdés, damas gratis, los palmeros, por supuesto, que van a estar. Y les cuento cifras. Buenos Aires lidera el top 5 de las ciudades que más escucharon cumbia a través de la plataforma. En segundo lugar venimos nosotros, los cordobeses. Muy bien. Después, Rosario, La Plata y Neuquén. Así informó Spotify que la cumbia lleva 105 millones de horas de streaming en Argentina en lo que va del 2020. El número que informó en la empresa sueca genera más impacto si se lo cuenta en años porque se trataría de adivinar. ¿De qué? ¿Cuántos años de cumbia representa eso? Bueno, no, 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 no. Tirame un número. Diez años. No sé, muchos. Once mil años. ¡Once mil años! ¡Once mil años de cumbia llevamos escuchado! No, no me dan los antepasados, los ancestros. Toda la vida. Tal cual, uno de los datos más relevantes de consumo es que uno de cada seis argentinos escuchó al menos una canción de cumbia este año, lo que se refleja en un 17% total de los usuarios del país. En tanto que Buenos Aires lidera el top 5, después, como te decía, sigue Córdoba, Rosario, La Plata, Neuquén y artistas del género musical presentaron un proyecto que busca institucionalizar el 9 de noviembre como el Día Nacional de la Cumbia en homenaje a los 65 años del primer show de los Guahuancó. Y sí, se lo tiene merecido ya con toda esta cantidad de horas. Por supuesto, los palmeras, Antonio Ríos, Lía Cruzet, el Cuarteto Imperial, Amar Azul, Jan Bau, Grupo Sombras, Adrián y los Dados, Negros, algunos créditos de la movida tropical que impulsa la... Y en esto, ¿cómo juega el cuarteto? ¿Ha perdido terreno? ¿No se reinventó? ¿Qué le pasó? Y, pero si lo comparamos a nivel nacional, por ahí la gente, la mayoría del país está más volcada a la cumbia, aunque en Córdoba por ahí el cuarteto puede hacer más diferencia, me parece. Igual se mezcla. Se mezclan, sí, tal cual. Hay muchos cuarteteros que tienen temas de cumbia. Claro. Y temas de reggaetón, mira, hasta la Mona Jiménez incursionó en el reggaetón. Sí, sí, sí. O sea, es como que no hay un estilo fijo para cada uno. El purismo ya... Ya no. No. No, no humor. Muy bien. Bueno. Así que celebramos la cumbia hoy en la mesa del Tenedario Federal. Pero claro que celebramos la cumbia, más que oportuno en este viernes, pero por supuesto que todos los días es un buen momento para disfrutar de la alegría que nos despierta este género tan, pero tan lindo. Y estamos en contacto, Ezequiel. Ahora sí, ahora sí, la hemos presentado. Hola, Victoria. Victoria López, cantante de Canto para Bailar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola chicos, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación del programa. Bueno, bienvenida. Un gusto tenerte aquí. Un día viernes nos gustaría estar, bueno, en otro lugar, con la banda, con todos. Preparando el show, claro. Bueno, ¿cómo han vivido este tiempo de pandemia ustedes desde la música? Contanos un poquito cómo llegan hasta ahora. Bueno, a pesar de todo lo que nos ha pasado en esto de la pandemia, no me asustó en generarla a todos los músicos, extrañamos mucho los escenarios, compartir con nuestros compañeros, compartir música, llegar a la gente. La verdad se hizo muy difícil, pero bueno, siempre con fuerzas, siempre buscando seguir, siempre buscando ver que la gente nos sigue siguiendo, a pesar de que no estemos presentes en los escenarios. Claro, y las redes que también acercan, ¿no? Vicky, ¿qué opinás de esta noticia de los 105 millones de horas de cumbia que se escuchan en Argentina? Ya que sos parte de la cumbia. Me parece genial, la verdad, esto para mí es un sueño de decir, wow, tantas horas escuchando cumbia, digo, es hermoso. Ni hablar, me imagino. Este proceso de reinvención que significó la pandemia y las redes, ¿cómo te llevas con todo lo tecnológico, con la presentación y con las plataformas? Sabemos que es distinto, obviamente, a actuar en público, pero ¿se pudieron ir adaptando de a poquito con esto? Sí, sí, la verdad, sí. Yo creo que las redes, a partir de la pandemia, se hicieron más fuertes y por ahí estuvimos expresando toda nuestra música. Bien. Sí, porque ahí está la clave, ¿no? En tratar de masificar un poquito más el mensaje y sabiendo que ya quedaría relativamente poco, algunos shows en algunos lugares del país se empiezan a permitir y este fenómeno de nuevo va a salir seguramente al escenario. ¿Metieron muchos vivos con canto para bailar? ¿Mucho streaming? Sí, sí, hemos hecho acústicos en vivo y la verdad, muy lindo, la verdad, sí. Mucha respuesta del público, o sea, los fans se mantienen fieles ahí. Sí, gracias a Dios están ahí firmes con nosotros. Bueno, Vicky, ¿tenés ganas de cantar algo? Es viernes, ¿viste? Ya empezamos a transitar. ¿Te gustaría cantar algo? ¿Sí? ¿Tenés ganas? Bueno, sí, les puedo cantar un pedacito de la canción nueva, gracias, que sacamos hace unos días. Dale, dale, contanos, contanos, presentanos entonces la canción nueva y cantás un poquito, ¿puede ser? Dale, en exclusiva. Dale. Bueno, bueno, dice así. Como estás, no me importa saberlo, no importa saberlo, al amor, quiero pedirle perdón, porque lo confundí contigo, por tu culpa nadie confío, ojalá que te falte el aire para respirar. Lenta y o picheo, porque me cortaron las alas, ahora a mí no me entran balas, hago lo que me dé la gana, se me olvidó a ti las gracias. Muy bien, Vicky, genia, acapella, mirá. Me encantó ese timbre, me hiciste acordar a Karol G. Muy bien, Vicky, una genia, realmente. Bueno, ¿qué repercusiones han tenido con la presentación de este último tema, Vicky? Por suerte, genial, está yendo re lindo y me encanta y nos encanta a todos nosotros que a la gente les guste lo que estamos haciendo. Claro, me imagino, una alegría tan necesaria en estos tiempos, ¿no? Sí, en estos tiempos. ¿Cómo está armada la banda, Vicky? ¿Cuántos son y cómo se distribuyen para las actividades de cada uno? Bueno, somos dos pianos, una guitarra, una batería eléctrica y está mi compañero que canta conmigo. ¿Y en esto tienen influencias musicales, digo, basándose en artistas de otros tiempos, de otras épocas? ¿Tienen alguna data en donde referencian la música actual o no? Sí, nosotros hacemos muchos temas también de otros artistas que nos gustan, tipo, a ver, a ver, a uno que se me ocurra ahora. ¿Hacen covers? Claro. De menudo, pero hacemos canciones de otros artistas. Ahí va. Bien, claro. Perfecto. Y te saco del contexto tuyo. ¿Qué artistas te gustan a vos? ¿Qué música escuchás vos? ¿Escuchás cumbia? ¿Cuál es tu cumbiero favorito? ¿O escuchás otros géneros también? En realidad, la cumbia me gusta todo, pero también tengo otros géneros, obviamente, de reggaetón, tipo carochi y todas esas cosas así. Ahí va. Muy bien. Bueno, también. Bueno, Vicky, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicaste, por compartir con nosotros un ratito este viernes, bueno, y la alegría también de tu música y todo lo que nos trae la cumbia, ¿no? Seguro. Muchas gracias por tu tiempo, Vicky. Bueno, gracias a ustedes por tu tiempo. Gracias por sumarte. ¿Y a dónde los podemos seguir, Vicky? Pueden seguirnos en las redes sociales y en Facebook como Canto para Bailar. Canto para Bailar, perfecto. Ahí los vamos a seguir y a la gente para que te pueda seguir también. Gracias, Vicky. Un abrazo, gracias. Chao, chao.